¿Qué pasa KeyBrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos KeyBrons en el día de hoy? Salta la noticia, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español Este es vuestro canal, así que suscripción y campanita para estar informados al instante, claro que sí KeyBrons, salta la noticia, noticia... noticia guay, ¿eh? noticia chula, ya lo veréis ahora, ¿vale? Con una nueva adaptación, ¿no? a todo lo que... lo que están haciendo, ¿no? Para que la gente pueda jugar, pues, individualmente, ¿no? y pueda, debido a la situación en la que estamos, pues, mantener el juego activo Os explico, ¿vale? Lo primero de todo es decir que este es el segundo vídeo, ¿vale? Os dejaré el primero por ahí arriba, en el cual son unas novedades que han ido saliendo estos últimos días Y os he hecho un pack de cuatro novedades que la verdad que están muy interesantes Si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis a verlo después de ver este vídeo, ¿vale? Nos dice la noticia, entrenadores, en nuestros continuos esfuerzos para adaptar la jugabilidad de Pokémon GO a la configuración individual Nos complace anunciar que probaremos dos características Encuentros diarios garantizados de Pokémon y cajas gratuitas diarias ¿Sí? ¿Habéis escuchado bien? Atención, que os lo explico Nos dice, encuentros Pokémon garantizados diariamente Un grupo limitado de entrenadores pronto recibirá una visita especial del profesor Willow Si eres parte de esta prueba, él te dirá que ha estado trabajando en un tipo especial de incienso Este incienso no aparecerá en tu bolsa de objetos Pero estará activo después de que el profesor Willow te lo dé Atrayendo un Pokémon una vez al día Que aparecerá sólo para ti Sólo y exclusivamente para ti, para nadie más Un Pokémon al día, ¿vale? Asegúrate de revisar el juego todos los días para ver qué Pokémon aparecerá O sea que el profesor Willow, ¿vale? Nos va a regalar un Pokémon al día No sabemos qué Pokémon será nada y sólo será exclusivo para ti O sea que puede ser que tengas más suerte Que sea bueno, que sea malo, que sea tocho Que no sea tocho, no tengo ni idea ¿Vale? Pero de momento nos está diciendo que es una prueba Y que van a seleccionar a ciertos jugadores No se sabe, ¿vale? A quién Supongo yo que a los que, por ejemplo, no tengan spawn en su zona Que vean que no pueden capturar cada día Que están activos pero que no, no lo sé No lo sé, ¿vale? Que no, pues supongo que esto Se hace esta prueba Se estudia, se mira si está funcionando bien Y luego se amplía para el resto del mundo Así que tranquilos que nos llegará a todos, ¿vale? Poco a poco También nos dice cajas diarias gratuitas en la tienda Sí, estáis escuchando bien Diarias Pronto un pequeño número de entrenadores podrá recibir una caja de artículos gratis Todos los días en la tienda Si formas parte de esta prueba En el botón de comprar Mostrará una notificación Bueno, el botón de tienda, perdón Mostrará una notificación Cuando esté disponible una casilla gratuita diaria ¿Vale? O sea, te saldrá el puntito rojo aquel que sale a veces, ¿vale? Vas allí y dice que para obtener tu caja gratuita diariamente Simplemente vaya a la tienda y reclame la caja en la sección de gratis ¿Vale? La caja contendrá diferentes artículos cada vez Así que asegúrese de reclamar su caja gratuita diaria todos los días para ver qué artículos obtiene Lanzaremos estas características en los próximos meses a más entrenadores Así que estate atento para las actualizaciones Suscripción y campanita Vale, son dos modalidades, ¿vale? Que se ponen activas Que están bien, están muy chulas, ¿vale? Que es que te van a asegurar que vas a poder capturar un Pokémon diario Estés donde estés Porque hay veces que dices, yo qué sé Yo me acuerdo el año pasado Que me fui de vacaciones a un sitio que estaba perdido, ¿vale? Y no había nada, no había nada, ¿vale? Entonces, un Pokémon seguro que lo podrás capturar Y tendrás cajas diarias gratuitas en la tienda Con objetos y demás, ¿vale? Así que no sé qué llevarán estas cajas No os voy a engañar, no tengo ni idea Pero oye, yo qué sé A lo mejor traen cosas interesantes Así que Keybrons, me gusta esta iniciativa, ¿vale? Me gusta esta iniciativa porque hay gente que es lo que me dice No tengo parada, la tengo muy lejos Pues por lo menos algunos objetos Podrán conseguirlos gratis diariamente Un Pokémon también, ¿no? Para seguirlo del capturo del Pokémon diario, por ejemplo ¿Vale? Y bueno, pues son dos cositas más nuevas Que nos trae los chicos de Niantic, ¿vale? Con el tema este que estamos sufriendo De tener que jugar individualmente, ¿vale? Más a menudo que no como jugábamos antes Así que Keybrons, me parece bien Decidme en los comentarios qué os parece esta iniciativa, ¿vale? Primero, ya os digo, lo van a probar en... Ojalá seáis los seleccionados, ¿vale? Yo prefiero que no me seleccionen a mí Que seleccionen a alguien que lo necesite de verdad Al principio, ¿vale? Y luego, pues ya lo tendremos todos Así que genial, comentad qué os parece, ¿vale? Like, like se agradece muchísimo siempre al vídeo, ¿vale? Suscripción y campanita, ya veis Para estar informados de todo lo de Pokémon GO De manera oficial en español al instante Este es vuestro canal, ya lo sabéis Y mucha, pero que mucha suerte Keybrons Pues en vuestras capturas ¡Vamos! Keybron Gamer, baila conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!